¡Puta que rico eh! ¿Cómo anda la banda gente? ¿Todo bien? El día de hoy vamos a hablar sobre la fruta más noble existente en el planeta tierra, mi queridísimo y preciado matecito. Esta cosa que tengo en la mano es más fiel que un perro. Si estás solo te tomás unos mates, si estás con amigos te tomás unos mates, si estás triste o feliz te tomás unos mates, si no sabés qué carajo hacer con tu vida vas y te preparás unos mates. O sea es el compañero ideal y ni te digo si sos estudiante. Y ustedes se estarán preguntando ¿Por qué vamos a hablar sobre el mate el día de hoy? ¿Por qué? Porque resulta que en este último tiempo ha estado circulando una noticia en medios británicos y estadounidenses en la que se afirma que el tomar mate puede llevar a las personas a desarrollar diversos tipos de cáncer. ¡Ojo! Y acá discúlpenme pero me va a salir los criollos de adentro y es que ¿Con qué derecho los británicos osan criticar nuestro sagrado mate? Es como que yo vaya y le digo a un español que deje de comer paella porque se va a quedar ciego. Es un delirio. Pero bueno, está bien. Ya vamos a hablar bien de eso. Ustedes por el momento ya conocen el ritual, se lo saben de memoria. Prepárense hoy más que nunca un matecito o bueno, un cafecito, lo que sea de su agrado. Pónganse cómodos y presten muchísima atención porque hoy en este canal hablamos del mate. Primero que nada vamos a aclarar por si alguno anda medio perdido. ¿Qué es el mate? Simple y llanamente el mate es... Es esto. Ya está. Normalmente llamamos mate a la bebida, pero en sí el mate es este recipiente que también se lo conoce como porongo. No poronga, porongo. Me hice acordar el chiste ese de por quién lloró hongo, poronga. Bueno, sigamos. Está hecho de calabaza de la familia Lagenaria vulgaris y es donde se prepara y se consume la infusión de yerba mate. Que hablando de eso, a ver, ¿con qué yerba toman mate ustedes? Déjenmela en los comentarios. Yo últimamente me estoy decantando mucho por la rey verde, paquete blanco, amarillo, rojo. Cualquiera me viene bien. Cuestión. Boagarralmante le pone yerba, agua caliente, bombilla y... Pa' adentro. Los antiguos pueblos guaraníes fueron los pioneros en consumir de diversas formas las hojas de yerba mate, bebiéndolas con agua e incluso mascándolas. Los mismos jesuitas elogiaron los efectos de la yerba ya que daba un cierto vigor al que ingería la infusión y calmaba la sed mejor que el agua pura. El padre Pedro de Montenegro, un naturalista reconocido, declaró lo siguiente. Socorrió Dios con esta medicina a esta pobre tierra por ser más conducente a ella que el chocolate y vino a sus naturales habitadores así como lo es el cacao en el oriente. Porque estas tierras muy calientes y húmedas causan graves relajaciones de miembros por la grave aspersión de los poros. Y vemos de ordinario que se suda con exceso y no es remedio el vino ni cosas cálidas para reprimirlo. Y la yerba sí, tomada en tiempo de calor con agua fría como la usan los indios y en tiempo frío o templado con agua caliente o templada. Ahora bien, habiendo ya explicado un poco qué es el mate, vamos a lo que nos concierne el día de hoy. Tomar mate puede causar cáncer, sí o no. El Instituto Nacional de la Yerba Mate reiteró, porque ya lo han declarado varias veces, que el consumo de yerba mate, particularmente bajo la modalidad del mate cebado tradicional, o sea, el mate de toda la vida, es un hábito saludable y la asociación del mismo con un incremento en el riesgo de contraer diversos tipos de cáncer es algo que no está comprobado científicamente. Esta falta de evidencia ha sido observada por organismos internacionales que velan por la salud de la humanidad, como lo son la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que es una dependencia de la Organización Mundial de la Salud, y la Agencia Europea del Medicamento. Es más, ya en el año 2016, la IARC había declarado al mate como no cancerígeno para los humanos. Particularmente, la IARC se dedica a evaluar agentes químicos, físicos, actividades laborales, entre otras cosas, mediante una exhaustiva revisión de toda la información científica disponible sobre el agente de estudio en busca de evidencias que lo relacionen con el desarrollo del cáncer. En el caso del mate, tanto la AEM como la IARC declaran en sus documentos Drinking Coffee, Mate, I'm Very Hot, Beberages, Matefolium, impresionante el inglés, que no hay evidencia científica suficiente que demuestre el vínculo entre el consumo de esta infusión y el posterior desarrollo de neoplasias, o sea, cáncer. La supuesta relación entre el consumo de infusiones preparadas con yerba mate y el aumento en el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer no es para nada nueva. Y hace poco volvió a resurgir después de que en varios medios nacionales se replicara una nota periodística que había aparecido en el periódico británico The Sun. Dicha nota menciona a dos agentes asociados directamente con el consumo de mate como mecanismos responsables. Primero que nada, la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos en la infusión y segundo, la temperatura del consumo de la misma, como que esas dos cosas arman todo el quilombo. Sin embargo, investigaciones científicas confirmaron que tanto la temperatura de consumo como los niveles de HAPS del mate son seguros de acuerdo a lo establecido por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Es importante señalar que los HAPS, cuyo principal exponente es el benzo apireno, son sustancias químicas que no forman parte de la composición de las hojas y palitos de la yerba mate. Estas sustancias sí aparecen en la yerba mate elaborada, pero no son solubles en agua, por lo que ha sido comprobado que su transferencia desde la yerba mate hacia las infusiones es muy baja o directamente nula. En el año 2016, el Grupo de Investigación de Yerba Mate de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, la UNAM, liderados por el Dr. Miguel Schmalco y la Dra. Ana Thea, publicaron un estudio en el que se evaluaba el contenido de HAPS en las principales formas de consumo de la yerba mate. El mate caliente, o sea, el mate tradicional, el mate frío, que vendría a ser el tereré, y el mate cocido. Y tras la realización de las experiencias, se pudo observar que ninguna de las infusiones superaba el nivel máximo sugerido por la OMS para el contenido de benzo apireno en el agua potable, que vendrían a ser unos 700 nanogramos por litro, una cosa así. Por otro lado, con respecto a la temperatura del consumo del mate, tenemos que destacar en primer lugar que no es lo mismo la temperatura a la que se calienta el agua para tomar el mate que la temperatura con la que la bebida llega a la boca. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer sostiene que la exposición de las células a temperaturas mayores a los 65 grados puede ser perjudicial para la salud. En ese sentido, un estudio realizado por los investigadores del UNAM reveló que la temperatura del mate, cebado tradicionalmente, al llegar a la boca nunca supera los 58 grados centígrados. Para hacer este experimento, se diseñó una bombilla especial con tres sensores de temperatura. Uno estaba en el filtro, el otro estaba en el pico, que es donde tiene contacto con la boca, y el tercero era uno externo que era capaz de medir la temperatura en el seno del mate. El agua del cebado, cuando entra en contacto con la yerba, pierde muchísima temperatura, y cuando nosotros succionamos, pierde todavía más. Los investigadores de este estudio explicaron que se calentó el agua para tomar el mate a distintas temperaturas de entre 70 y 90 grados centígrados, pero que cuando el agua llegaba a la boca, nunca superaba los 58 grados. Y en contraste a todo esto, contamos con evidencia científica que revela los efectos benéficos de la yerba mate en la salud humana, como es el caso de un trabajo realizado por el Centro de Oncología Molecular y Translacional de la Universidad Nacional de Quilmes, que demostró en pruebas de laboratorio los efectos quimio-preventivos y antitumorales de infusiones preparadas con yerba mate en el cáncer de colon y cáncer de mama. Habiendo dicho ya todo esto, podemos concluir y afirmar que tomar mate es seguro y saludable, ya que los dos agentes mencionados, que son los HAPS y la temperatura alta, quedan totalmente descartados. Y por si esto fuera poco, también les comento que todos los beneficios que tiene el tomar mate para nuestra salud están recopilados en más de 250 trabajos, los cuales conforman la base de datos sobre yerba mate y salud, algo que me parece espectacular y que podríamos tratar más adelante en el canal si es que veo que les interesa. Así que bueno gente, ustedes sigan tomando mate tranquilos que no pasa nati, está todo bien. Espero de corazón que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo o que por lo menos se entretuvieran un rato. No se olviden, y esto es mucho muy importante, de dejar un me gusta, suscríbanse, compártanlo, síganme en mis redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuídense mucho gente, pórtense bien y nos estamos viendo, como no, en el próximo video. Chau, chau.